Para aquellos ustedes que ganan este arco, les ofrezco mi mano en matrimonio. Todo o nada. ¡Ah, perro! El día de hoy, vengo disfrazado de Cupido y vamos a utilizar únicamente arcos. Voy a demostrarle mi amor en la jeta a los enemigos, como no tienen una idea. Obviamente, cuando estás solo en este mundo, ¿verdad? Y nadie te quiere, pues vas solo a todos lados. Entonces voy a tener un compañero azulito. ¡Ay, güey! Me tocó un vato bien, papi. No, 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 no. ¿Por qué me excita tanto? Mira, ya está. Ya están los enemigos. ¡Ah, perro! ¡Oh, ya llevamos el primero, perras! ¡Venga! ¡Changos! Muy bien, muy bien, teammate. Muy bien. Ahora de aquel lado. ¡Oh, vamos, teammate! ¡Eso, cabrón! ¡Oh, no, hombre! ¡Ah, qué buena! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Oye, este arco está súper, ver! ¡Chingas! Va, tiene, este... Esa cosa. ¡Híjole! No le viene en la cabeza. ¿Es real? ¡Ah, te güey! ¡Oh, cuidado, teammate! ¡Vá, bros! ¡Vá, bros! ¡Vá, bros! Mira, aquí vas a poner esto. ¡Ah, te güey! ¡Ah, huevado a usar su yo! ¡Túnel pusiese! ¡No manches! ¡Está bien, perro! ¡Está bien! ¡Hale, bitch! Yo también. ¡Cállese, perro! ¡Cállese! Conmigo no se anden chingando. Yo soy Cupido y hoy ando, madres. Ah, bueno. Creo que va a salir por allá. Ah, no, mira. Ahí viene. Vas a ponerle esto aquí. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, se murió, güey! ¡Qué onda, enemigo! ¡Ay, dude! ¡Ah, dude! Muy bien. Muy, muy bien. Mira, ya están. ¡Ah, te salvaste, Twitch! ¡Oh, super, rec! ¡No, no manches! ¡A ver, cabrón! ¡Oh! ¡Ah, bueno, sí se murió! Oye, en teammate, ¿dónde ching...? Bueno, a ver, vienen acá. ¡Muy bien! ¡No, no, 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 no! ¡Qué pedo, dudes! ¡No! Este arco es la mera beria. ¡Eso, dudes! Muy buena. Ahora, vienen de este lado, papis. Ven conmigo. ¡Je, je, 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 je! ¡No! ¡Eso, je, 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 je! ¡10 segundos! ¡Ok! ¡Qué gacho ser tan malo como yo! ¡No manches! ¡No manches! ¡Estamos en sintonía, dude! ¡Qué pedo! ¡Rápido, perros! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Esa cosa está cabrona! Bueno, mira. Aquí vamos a hacer esto. ¡Ah, cabrón! ¿Dónde estás, bitch? ¡Oh, no! ¡Todo, bitch! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Pobre sujeto, hermano! Muy bien, mira. Nos está yendo hasta eso. Está viendo bien, ¿verdad que sí? ¡Adiós, dude! Estás muy bien. Te mando una rosa. Mañana, sábado 15 de febrero del 2020, tenemos un stream especial. Va a ser el stream especial del amor y de la amistad. Y va a ser chupi stream. Entonces, ahí los espero. El sábado en la noche de la hora mexicana. Ahí los espero, dude. Mira, van puros solos. Yo pensé que yo iba a ser el único güey sin amigos y sin novia. ¡Pobre cosita fea! Mira, qué bonitos, qué bonitos. Puros titanes, güey. Ay, es que allá están. Y ya falló dos disparos de su sniper, entonces... ¡Vamos, vamos! ¡Ay, cuidado, Kevin! Kevin, me acabas de quitar mi pici. Cosa esta. ¿Ese debió haberse muerto? Sí. ¡Oh, bueno! Se murió el pe... Me la quiero agarrar yo, Heavy. ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¡Put! Mira, vamos a poner una granada ahí. ¡Ah, perros! Vamos a poner eso ahí. ¡Yo quería el amo, perro! ¡Eso, cabrón! Muy bien. Creo que vienen de este lado. ¡Ay, güey! ¡Eh, qué onda! Se murió mi teammate. Bueno, al menos creo que aquí... No me pueden matar. Al menos que me den con un sniper y no me voy a asomar. Ni de pedo. Los amo, imbéciles. Vamos a agarrarlos de aquel lado. ¡Ah, no le di, güey! ¡Oh, vamos! Creo que no puede saltar, güey. ¡Eh, teammate! ¿Por qué no lo pucheas? No lo pucheas. ¡Muy buena, cabrón! ¡Muy buena! A ver, ¿dónde están, perros? ¡Ah, ya lo vi! Bueno, salen. ¡Ah, qué! ¡No! Bueno, a ver. Creo que aquí salen. A ver, perros. En la mega pichijeta. A ver, sal, bitch. ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, teammate! Mira, bueno, aquí te voy a mandar una rocetita. ¡Ah, me golpe! ¡Ay, güey! ¡Oh! ¡Qué buena, teammate! ¡Oh, chan! A ver si ahí sale el perro. ¡Ah, no! ¡Lo mató mi teammate! Ok, con mucho cuidado, cabrón. Cabrón, casi me... Saca un pedo este, cabrón. ¡No! ¡Nee! ¡Cuidado, Pups! ¡No! ¡No! ¡Oye, a la Verge! ¡Ah, se la peló el vato ese! ¡No manches! Bueno, a ver. ¿Dónde está? ¡Muy buena, teammate! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, teammate! ¡Es tuyo, cabrón! ¡Muy bien! ¡Oh, qué buena, teammate, man! ¡Cuidado es el mejor, dude! ¡Oh, no se murió! ¡Qué onda! ¿Cómo que no se murió en el segundo tiro? ¡Qué extraño! ¡Oh, jo, 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 jo! ¡Iba a usar Heavy el pussy! ¡Oh, cabrón! Yo ni siquiera lo había visto. ¡Sal, bitch! ¡Muy bien! Aquí sale el vato. ¡Vamos, bitch! No, necesito irme. Mira, creo que viene por ahí abajo. ¡Oh! ¡Oh, super-wreck, bitch! ¡Oh, oh! ¡Muy buena, teammate! ¡Muy buena, cabrón! ¡Eres el mejor, güey! ¡Ven, ven! ¡Ah, no! ¡Ven, ven! Te mando un pinche corazón. Gracias. Salvaste mi gran, enorme y asqueroso año. ¡Ah, son tuyos, paps! ¡Qué buena, dude! ¡Qué buena! ¡Qué bonitas pompis! Iban a salir del otro lado, paps. Lamento haberte dicho eso tan después. Iban a salir del otro lado. ¡Oh, ese güey! ¡No manches! ¡Con tu pared! ¡Ah, ese güey! ¿Usó su super ahí? ¡No mames, tienes! Digo, tu buen enemigo. ¿Cómo vas a usar tu super cuando ya tienes una partida perdida, hermanos? ¡Muy buena, paps! ¡Oh, me dio! ¡No manches! ¡Oh, no! ¿A poco sí me dio otro melee? ¿Cómo no puedo creerlo? ¡Dude! Muchas gracias, Timmy. Tú eres el mejor, cabrón. No, 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 no. Te mando... Mira, te mando una rosa, perro. Un beso. ¡Oh, qué buen enemigo, hijo de puta! ¡Toma, estúpida! ¡No, no! ¿Cómo tienes? ¡Oh! ¡Mira! ¡Ah, todavía tiene ammo el juego! ¡No manches! ¡Quedan 30 segundos y vas perdiendo! ¡No manches! ¿Por qué eres tan pussy, güey? ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Güey, estas piranadas! ¡Cómo son molestas, la verdad! ¡Toma, es verdad, asquerosa! ¡Oh, bueno, se murió! ¡Oye, Timmy! ¡No, no, 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 no puedo creer que... ¡Dude! ¡Güey, ese Erentel, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Esa no fue baja! ¡No manches! ¡Jejeje! ¡Qué buen super! Unos momentos después... ¡Rápido, pinche, supresión, culera! ¡No, no, para qué usaste super tuat! ¡Put! ¡Put! ¡Oh, no manches! ¿Vieron dónde atravesó? ¡No, no, no, man! ¡No, no, no, no! ¡Dime, te moriste en serio, imbécil! ¡Uf, mavas, mavas! Tranquilo, tranquilo, ya, 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 ya... ¡Qué bonito se siente repartir amor de esta manera! Espero sigamos repartiendo... ...amor en la jeta de los enemigos. ¿Cómo se debe, right? ¿Estás seguro de eso? Usé puras flechas. No sé si se han fijado, pero pues traigo puras flechas. Traigo flechas aquí, flecha, flecha, flecha... ...pero además tengo flechas aquí atrás, ya, bien. O sea... ...no elegí esta armadura, lo pendejo, ¿sabes? ¿Estás seguro de eso? ¡Venga, teammate! No confío en ti... ...pero... ...bueno... ¡Salve, bitch! ¡Salve, bitch, por favor! ¡Qué pinche madre! ¡Oh, my bitch! Bueno, a ver, está ahí arriba, güey. Vamos a agarrarlo ahí. ¡Oh, aquí viene! ¡Aquí viene a este lado! ¡Oh, no manches! ¿Cómo estuvo eso? ¡Pink Floyd! ¡Oye, mi teammate, ¿dónde ver? ¡Pink! ¡Muy bien! ¡Oh, ni... ¡Ay, güey! ¡Aquí estás! ¡Oh, no mames! Oye, ya mataron dos veces a mi teammate. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! A ver... ¡Vamos acá! ¡Oh, no va, güey! ¡Je, je, guay! ¡Oh, bueno! ¡Lo maté! ¡Muy bien! ¡Eh, venga, perro! Es que necesitamos agarrar heavy como los Jotos de allá, hombre. No me gusta jugar de esa manera, güey, pero pues no nos queda nada. Nada más que hacer. ¡Muy bien! ¡30 segundos! ¡Más ganando! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¡No manches! ¡Oye, qué onda! ¡Je, je! ¡Salvich! ¡No se incitulina con tu pareja! ¡Venga! ¡Ay, güey! ¡Oh, te salvaste, bitch! ¡Te salvaste! ¡Ah, qué buena tiene! ¡Mira! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, sí lo maté! ¡No manches! ¡Y no vale verga! ¡Oh! ¡Ah, güey! ¡No lo agarré! ¡Mamada, güey! ¡Put! ¡Ah, qué buena, Invencil! ¡Vamos, vamos! ¡Qué buena es tú! ¡Venga, perro, venga! Es que son eran tileras, güey. ¡Ah, pin! ¡Ah, pin! ¡Ah, pin! ¡Ah, pin! ¿Por qué son tan hotos? ¡Ah, pin! ¿Quién era en tiler, güey? ¡Me va a matar desde allá! ¡Toma, pinche inútil! ¡No, no vayas hasta allá, cabrón! ¡Vas, tesoro! ¡Ahí ese pinche! ¡No! ¡Oh, no vayas hasta la puta chingada, cabrón! ¡Consíguete un pinche pito, por favor! ¡Oh, no vayas hasta allá! ¡No vayas hasta allá! Erentil, imagínense, ¿no? Por aquí huele como a gay ¡Hopapu! ¡Es tuyo! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Ay, güey! Por ese marica que tenía... Pues es que solo va a usar su carga del hombro, el Pussy, vas a ver Toma, perra Toma, Toma, Pussy asqueroso Toma, perro Toma, pinche marica, güey Ya venía a hacer su... Su cosa esta, ¿qué se llama? Bueno, el Meco ese ya usó su super Que imbécil es tan ¡Hopapu! ¡Escóndete, cabrón! ¡Salve! ¡Jaja! ¡Dé, güey! ¡Coma, pi! ¡Ah, mi teammate se murió! ¡Dude, estás pend... ¡Gracias, teammate! ¡Está chingada, güey! ¿Por qué eres tan pinche hot? ¿Acaso naciste sin huevos? Este, te operaron quirúrgicamente para removerte las bolas, dude ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Aaah! ¡Venga, un minuto! ¡Estás perdiendo! ¡Pero todavía hay tiempo! ¡Haja doble! ¡Y mi teammate qué chingados se está haciendo! ¡Venga! ¡Nos vemos! ¡Pero 10 segundos! ¡Homa, imbécil! ¡Hombre, güey! ¡No, qué mediocridad! ¡Venga, pin... ¿Cómo pueden aventar Pintas granadas? Oye, van a empezar Con sus granadas Toma a Joto ¡No! Toma a pinche madre ¡Oye, güey! Bien ¡Güey! ¡No! 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 ¡Oh, no se murió! No, güey Bueno, al menos ya no mueras Pintas granadas Estás bien, penteo ¡Ut! Ya van a empezar Con sus Jotas granadas Y sus Jotas Jotun ¡Ah! Güey Es que los dos Jotas Tienen Jotun ¡No manches! ¿Dónde estás, pinche Jotu? ¡Ay, güey! ¡Muy bien, pinche Jotas! ¡Muy bien! ¡A pesar de que esos pinche Jotas estaban usando nada más este Jotun! ¡Los malditos Pussies les ganamos! ¡Ay, no vuelvo a jugar los Jotas Jotas! Está lleno de Jotus, de verdad Está lleno de puros Pussies ¿Qué les puedo decir, malditos? ¡Ah, ya estoy hasta la chinga! Ya ni siquiera puedo despedirme Pero bueno, quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón Que me estén apoyando de esta manera al ver el video hasta el final Espero que hayan tenido un excelente día de San Valentín Y los espero el sábado, que no se les olviden Así que bueno Cuídense mucho, papus Y que tengan un muy feliz día de San Valentín ¡Bye!